La gorda puta Me duele que me digas eso MC Pero yo no soy potencia para que me hables así Espérate, espérate, espérate Yo sé que con eso ya vas todo, pero cámara Ok, esperen, esperen, esperen No, pero quiero un aplauso para Estigma Porque es el único freestyler que no cuenta chistes No mames, ¿te la creíste?